Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú no estás nada más Ahora que quieras regresar, ahora que quieras regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor A cambio de nada Así es el amor, cuando tú quieres de pie Así es el amor, cuando tú amas ojalá Así es el amor, cuando tú olvidas, cuando te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas, cuando te olvidas Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú no te engañas Ahora que quieras regresar, ahora que quieras regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Así es el amor, cuando tú olvidas, cuando te olvidas Así es el amor, cuando tú amas o te amas Así es el amor, cuando tú olvidas, cuando tú olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas No te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas Así es el amor Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo Te amo señora Para Rosángela, Juana, Karina, Chete y Kika, hinchas del grupo NECAR Para la gente Petregal, para Raúl, Paúl y Diana, para Tata, Cachete y Kike, con mucho sabor Dice la gente que no eres señora, dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo Te amo señora Sonido, sonido Villanueva Sabroso, vamos Villanueva Salud, 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 ahora sí Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, que tú eres pecadora, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, que tú eres pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo, te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Y es el grupo de estar con cariño Para cablezar, playar El nuevo cable para producción de mesa Francisco y Jim con mucho cariño Te lo dice el tripulitar ¡Ay! ¡Sí! Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño que se añorará Aquellos labios rojos que yo vencé Cuando a mi nombre se preguntarán Aquella muchachita recogerá Siento un dolor por su amor Aquellos lindos ojos que yo miré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño que se añorará Aquellos labios rojos que yo miré Aquellos labios rojos que yo miré Por mi cariño que yo miré Hoy por mi nombre te preguntarán Aquella muchachita recuérdela Y tu dolor por su amor No me olvidará, no me olvidará Dulce cariñito No me olvidará, no me olvidará Mi muchachita No me olvidará, no me olvidará Dulce cariñito No me olvidará, no me olvidará Mi muchachita Ay, y un saludo muy especial Bienvenido a Huacho, Johnny y el Grupo Nectar Dicen muchísimas gracias Para Karina, para Robert, Milagros Para Orso, para Henry Y Dania Y en especial para Noemi Ah, para Naomi Sosa Prolocación Arequipa Con mucho cariño Ay, 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 así Ay, ay, ay Y como goza Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo miré O el post y no para preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor Por su amor Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Y por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor por su amor No olvidarán, no olvidarán, no olvidarán No olvidarán, no olvidarán ¡Aquella muchachita que yo dejé, porque soy una flor que no olvidaré! ¡Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán, aquellos labios rojos que yo vencé, por mi nombre preguntarán, aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor. ¡No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito! ¡No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita! ¡Ay no! ¡No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito! ¡No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita! ¡Y no me olvidarás, dulce cariñito! ¡Y lo dice el grupo de Itara! ¡Vamos, hola! ¡Buenas, zapatos rotos! ¡Y cinco, culiac! ¡Zapatos rotos! ¡Y cinco, culiac! ¡Qué más, papita, qué más! ¡Ok! ¡Luce, luce, luce, maestro! ¡Ok! Dime cuánto hay que esperar, hasta cuándo estaré acá, anhelando que vuelvas. Yo sé que tus labios han besado otros labios, sí, y no puedo negarlo, no. Yo también, pero mi amor, eso queda en el fallao. ¡Se terminó! ¡Ya no vamos! ¡Amor! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Gracias! ¡Llévalo! 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 Llévalo! ¡Llévalo! 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 Ustedes Prometo olvidarte Muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Muchas gracias Monsecú! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias Monsecú! 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 Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Y las rosas que fluirán Y te dicen las damas ¿Dónde está la gente del hospital de Coyique? Arriba, arriba, arriba Y la gente linda de los diferentes hospitales con cariño Para todos ustedes esta noche La presencia ya aquí en Lima del Guacocito de la Cundia Y su grupo venga ¡Eco! 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 ¡Rigo! Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos Tus lágrimas quedan Tintas rosas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no recuerda, sino al contrario, con otro hombre tú te vas y a mí me dejas. Por todo este dolor quiero acabarme, con otro hombre tú te vas y a mí me dejas. Por todo este dolor quiero matarme. Bienvenidos, buenas tardes por Bellasma, arriba. Bienvenidos, buenas tardes por Bellasma, arriba. Bienvenidos, con el grupo cinco. Como quisiera que vuelvas a mí, para entregarte yo mi corazón. Y decirte que te quiero yo a ti, mucho más que antes te quiero mi amor. Para que yo quiero la vida, si tu horror ya no es para ti, para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí. Bienvenidos, con el grupo cinco. Vamos a seguir bailando el día de hoy, pero quiero preguntar dónde está la gente más alegre, a ver que me levante la mano arriba. Yeah! Yeah! De una manera en su vida, miras a un lado de mí. De una manera estúpida, desleído de mí De mi propia cara, de mis propios ojos Como un amigo del alma, se ve que no tengo nada Tendría que llorar por ti, y me río como loca Tendría que llorar por ti, y una lágrima Asinada de su amor, de estar, y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como loca Tendría que llorar por ti, y me río como loca Tendría que llorar por ti, y me río, me río, me río Me río como loca Me río como loca De una manera cómica, que has quedado conmigo De una manera cómica, que has quedado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas, que tienen unos y otros ganas Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y me río como loco Tendría que llorar por ti Y no hay ninguna lágrima Has quedado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!